Este es un nuevo 2015 Nissan Leaf. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, compensación de volumen sensible a la velocidad, radio del satélite sin comerciales, y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y conector auxiliar de 12 voltios. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo. ¡Gracias!